ese hijo de melapusa que no lo entiende tal vez de aquí a cinco o seis años o diez me puedan entender no pasa lo mismo que con los mercedes que yo hace tiempo que yo le canté a los mercedes y mira estamos en el 2021 y los mercedes ahora están de moda ese hijo va a pasar así, ustedes no lo entienden y yo no me voy a limitar no me entiendo, no, no voy a ser disparado yo puedo vivir como estoy estamos felices mucho apoyo para mi gente de Colombia que están pasando por una situación incómoda vibra positiva desde República Dominicana, mi gente de Colombia que están en la casa así que ya ustedes saben ojalá que eso pase pronto y que sabes Yai, Enrique Medina, desde mi ventana, desde mi balcón ese es mi hermano, Enrique Medina el tipo coño que lo ha dado todo por este proyecto es que yo sé lo que quiero, tú me entiendes, no quiero desconcentrarme, no quiero, no quiero limitarme con mi conocimiento entonces como a la hora de fluir voy a fluir un disparate porque no estoy en eso, yo lo que estoy es, tú me entiendes vaina dura, entonces a la hora de fluir no me puede salir un disparate, tiene que salir una vaina dura, entonces hay gente que no me entiende así es la vida así es la vida mi gente de San José de Ocoa que están activos también en ese peso que me critican y escribir y sabe me gallé, mi rey, que es lo que, cuando que vamos a hacer lo mío, a uno perrera que te veo bailando de embobo en toda la esquina y no me ha tirado como mejor con la gorra o sin la gorra que veo que me critican la gorra, me critican, es que yo no entiendo a mi hija le gusta con la gorra hay gente de Constanza, de San Cristóbal que están en la casa también Villa Mella en la casa así mi mito ronco, ronco yo cuando rapeo no lo sé y tú, y de toda esa gente a Morenito hay gente de New York en la casa, casi, casi estamos por medio en la casa y en la casa y ponérmela es el flow, me poneme con ella aquí adentro pero son, todos son vistas un poco con ellos tengo un maldito flow que se vende como el grato a tu mujer le rompiste pero Kirika, Kirika ¿todo bien? ¿como es? cuidado si ustedes son fanáticos de mis enemigos cuidado no quieres quitarme lo mío me curo no quieres no quieres no quieres no quieres pues sí vamos pa' la calle vamos a prender la calle vamos pa' la calle y ya vamos a prenderla más 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 como dice el chero, es el chero. Bass Gamble. DJ Firu, ¿qué es lo que es? Yo lo que parezco del West Go con esta gorra, ¿no entiendes? Negro, demasiado negro. Pídelo a Tigre. ¿Todo bien? Bien. Mi gente de Boston en la casa. Yo lo que me cubro, ustedes saben que yo no les paro a eso. Ok, la canción de Aikon es un dato muy importante, que yo sé que ustedes están esperando ese tema. El flow es que la canción iba a salir por mi canal, pero la canción está demasiado dura y Aikon le encantó el tema. Un dios con el disco, entonces él lo quiere para él, entonces todo va a salir por su plataforma. Entonces él está preparando todo para que la canción salga. Usted sabe que esos morenitos son agentados y se toman su tiempo. y un engranaje, un engranaje, un sin número de cosas para que salga por su canal. Y Susan, ve como yo entiendo que algo que es favorable para todos, yo estoy tranquilo esperando. Pero la canción está lista. Pero la canción está lista con tu video, la canción va a salir. Téngalo por seguro que va a salir. Ya ustedes saben. Supe que salió el meloso y estoy contento. Vibras positivas para Yomel. ¿Sabes? No estoy en problema con nadie. Ya nosotros lo que estamos en paz, tranquilidad, trabajo. Buen nivel. ¿Cómo fue la experiencia con Aikon? Bacanísimo. Tú sabes que nosotros los morenitos no entendemos. Hicimos química de una vez y nos curamos Vila, tripeamos. Él se cura conmigo, le doy risa a él siempre por el flow. Tú sabes, él se siente bacano con uno. Y yo, tú sabes, observo y aprendo porque son tigres que son leyendas. Tú sabes, eso es una experiencia. Eso vale mucho. Ahora lo que estoy esperando es cuando vaya a grabar con Fiti y vacilámenos también. Tú ves el flow que le da a la crema. Ah. ¿Me entiendes? No, pero no. Lo flow, eso. Eso lo pone duro. Lo ponen duro. Levanta la cartota. La cartota. Lo ponen duro. ¿Quién le gustaría para el disco de Catanabo? Yo estoy por armarlo ya Pueden, hay un par de tigres duros Si, estoy indeciso porque hay un par de tigres duros No sé quién elegir Solo quiero hacerlo con un compañero Chicos, ustedes me pueden recomendar algo Mesías es mi hermano Yo quedé de juntarme con Mesías anoche No pude Pero él está aquí Hay que hacer una vaina con él, ¿verdad? Chamaquito Está duro Hay muchos raperos buenos para el Catanabo De los mejores, elegí de los mejores Wilmer, Químico ¿Cómo? ¿Usted qué sabe? ¿Tú es aquí o yo? Terminate Está bien ahora A ver si hay mucho bueno Bueno, ya veremos qué pasa Lab, Bifote, El Químico T.Y.S. Roche, Wilmer, Robert Palma, Buloba Hay muchos buenos Puedes elegir uno de esos También para el Nino También para el Nino Si damos un segundo Nino Hay muchos buenos Secreto Secreto Flow Mafia Perfecho Masaú El hincho también El experimento Bueno, lo voy a dejar Eh, cuando esté armando todo Baina Catana Le voy a estar dando información MundoRD MundoRD.com MundoRD 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 No es oficial, nada Es policía MundoRD MundoRD Para el Nino MundoRD 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 Gracias.